Hola, hola chiquitas, ¿qué tal? Vengo a traerles un anuncio importante que el lunes empieza la liga bueno, mañana empiezan los sorteos pero el lunes empieza la liga así que tienen tiempo hoy día para inscribirse ¿de qué trata la liga? la liga trata de juegos PvP en arena nivel 1 donde se van a enfrentar ustedes todo lo que quieran participar simplemente el único requisito que tienen que tener es tener Whatsapp ¿por qué lo estoy diciendo en Whatsapp? porque la mayoría no tiene Discord además de que la mayoría cuando juega Fobis trata de ahorrarse megas los que no tienen internet y esto es para que participen todos yo creo que todo el mundo tiene Whatsapp así que no tengan miedo en dar su número que acá hay mucha gente chill y dudo mucho que lo adopseen aparte de que este grupo está muy supervisado por los mods que tenemos así que si entra cualquier persona que viene a hacer spam o promocionar cosas porque ya ha pasado se banean automáticamente así que todas las personas que quieran participar solamente tienen que tener Whatsapp ahora las reglas y todo les voy a explicar ahorita que está acá este es el este es el la comunidad de la liga Shinigami donde se va a poner los anuncios los puestos y todo como digo no lo hago en Discord porque muchas personas no tienen Discord y no pueden descargarse Discord porque este gastan mucho megas a mi también me pasaba antes pero ahora ya tengo internet así que no tengo ningún problema en Discord también se va a publicar la tabla para todos los que les sea más familiar el Discord pero es necesario que tengan Whatsapp para que se puedan comunicar más fácil por aquí porque la mayoría tiene Whatsapp como digo vale entonces entramos aquí la liga empezó a crearse desde hace como 3 días estuve pensando las reglas y todo las reglas no les sacaba de internet sino que las he pensado yo es por eso que acá es lo que anuncio a todos los del grupo de Whatsapp este no es el grupo de Whatsapp el grupo de Whatsapp ahorita se los voy a enseñar este es simplemente el grupo de la liga donde solo pueden comentar los admins y acá están todos los participantes hasta el momento hasta el momento están Latte de Soja Pesadilla Diosbrei Horus Crowponix y Matías a los que conocen estos jugadores la mayoría no pasa de nivel 50 ¿me entienden? y ahora los jugadores que tienen menos nivel o sea el nivel de estrés hablo de fobias van a tener más beneficios que los jugadores que tienen de más nivel este de estrés ahora les explico por qué porque por ejemplo si tú eres un jugador de bajo nivel de estrés y tú le ganas a un nivel alto de estrés ojo que las partidas van a ser en nivel 1 de las fobias quiere decir que tú o sea yo 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 pienso esto que los jugadores que tienen más nivel de estrés tienen por tienen o sea más tiempo jugando el juego y si tienen más tiempo jugando el juego es obvio que deben de saber más de los que tienen menos nivel de estrés ¿me entienden? ahora ¿qué es lo que sucede? acá empiezan las reglas y todo para explicarles paso a paso esto es ya lo finalizado este era el principio pero acá ya he puesto un poquito más de cosas así que vamos a ver lo siento si no lo ven pero por eso se lo voy a leer yo dice actualización en la liga vale liga Shinigami la primera regla es la liga se jugará con fobias al nivel 1 en mapa y turno aleatorio estarán permitidas todas las fobias en el primer rango solo se podrá banear una fobia por jugador a ver ¿esto qué quiere decir? todos los juegos van a ser en arena me olvidé poner acá ahorita lo voy a corregir los juegos todos los juegos van a ser en arena no van a ser en asíncrono ahora me van a decir que no tienen tiempo no se preocupen que esta liga está pensada para que todos jueguen en cualquier hora ¿me entienden? acá vale seguimos dice los puntos se repartirán de la siguiente manera ahora estos son ¿cómo se van a repartir los puntos de esta manera? victoria 100 puntos empate 0 puntos y derrota menos 100 puntos o sea yo me enfrento con alguien le gano yo me gano prácticamente le estaría quitando 100 puntos ¿me entienden? ahora acá viene otra cosita más en caso de que haya rendición el jugador perderá 10 puntos por rendirse y se agregará al jugador ganador o sea yo estoy ganando estoy dando una paliza con fobias a nivel 1 ojo siempre recalco eso con fobias a nivel 1 y hago que el jugador se rinda porque no se ya lo siente perdida entonces el jugador se va a rendir pero va a perder 10 puntos más y esos 10 puntos se me van a agregar a mí ¿me entienden? o sea estaría ganando 110 puntos y el jugador que se rendió estaría perdiendo 110 puntos ahora dice en caso de el jugador recibirá los puntos extra solo si su rival le saca niveles de estrés en el juego ejemplo un nivel 40 le gano un nivel 48 8 puntos extra este es muy beneficioso como les digo para los que tienen menos nivel de estrés contra jugadores que tienen más nivel de estrés como les vuelvo a explicar porque un jugador de mayor nivel de estrés es obvio que sabe jugar más que un jugador de nivel 20 ¿no? o sea no es tan obvio porque hay jugadores que tienen como les digo mejores estrategias que otras pero esto tiene que llevar un beneficio también ¿no? a un jugador que sea más antiguo porque es obvio que un jugador es más antiguo porque tiene más nivel de estrés no que es más avi ni es mejor no tiene que sacar un beneficio ahora supongamos que un nivel 40 se enfrenta con un nivel 80 que hasta ahorita el único nivel 80 que está en el en el juego en el en este grupo soy yo pero yo no voy a participar así que no se preocupen bueno si voy a participar pero no ahí constantemente este haciendo batalla ahorita van a entender de qué va a entrar mi participación ahora supongamos que a mí me ganan se van a llevar 40 puntos extra aparte de los 100 y si me rindo se estarían llevando o sea 10 más que sería algo de 50 este 60 más los 100 puntos son 160 más los 10 puntos de rendición son 180 puntos que se estarían llevando en una sola partida ¿no? acá los rangos de la liga se vivían de la siguiente manera Dios de la muerte más de 3000 puntos Rey del infierno 2000 a 2099 puntos ángel de la muerte de 1000 a 1999 puntos demonio de 500 a 999 puntos y endemoniado de 0 a 499 puntos ahora las partidas serán aleatorias los sorteos serán 3 veces a la semana los días domingos martes y jueves si un jugador acumula más de 3 partidas perderá la primera por wall cover y se le dará la victoria al primer jugador que se estuvo activo para la batalla todos los jugadores empiezan con 200 puntos los jugadores que reclamen sus puntos al inicio del día se recibirán más de 50 puntos diarios ahora este dice las partidas serán aleatorias los sorteos serán 3 veces por semana esto quiero que entiendan o sea los sorteos van a ser sí o sí 3 veces por semana a la semana se va a ver 3 sorteos que yo ahorita les voy a explicar con una ruleta van a ser los sorteos aleatorios y los sorteos los voy a grabar y los voy a subir como short en youtube y los voy a publicar en el grupo de whatsapp quienes quienes se van a enfrentar una vez que yo publique quienes con quienes se van a enfrentar ustedes los que van a enfrentarse pueden decidir el horario y el día que se van a enfrentar pero no pueden acumular sus batallas más de 3 partidas por semana supongamos que yo enfrento a Matías con pesadilla sale en el sorteo y Matías y pesadilla no tienen tiempo y deciden postregar su batalla no hay ningún problema yo sorteo el domingo llega el día martes y aún no han jugado su batalla igualito ellos van a poder participar en el sorteo y podrán enfrentarse con otro jugador supongamos que Matías acumula 3 batallas pendientes y de nuevo se le va a seguir sorteando la cuarta vez pero la primera partida que tenía con pesadilla que no lo jugaron pesadilla que si pudo jugarlo va a ganar por wall cover de Matías que Matías no lo pudo jugar a Matías se le van a quitar esos 100 puntos y se lo van a dar a pesadilla y va a tomar como una rendición que va a ser 110 ¿me entienden? ahora ¿qué sucede? que Matías se le va a quitar esa batalla y se le va a aumentar la otra la nueva pero si llega el siguiente día de sorteo y no juega su otro así constantemente ¿me entienden? va a ir arrastrando todos esos puntos es un ejemplo para que ustedes me entiendan pero dudo mucho que una persona no pueda jugar tres batallas en una semana ¿me entienden? o sea eso es algo ilógico por eso y yo voy a ver constantemente si los jugadores no pueden jugar más de tres batallas por semana se va a reducir solamente a dos sorteos por semana ¿me entienden? así hasta que se pueda jugar y si hay personas que juegan mucho ahorita viene eso ahora seguimos con el siguiente punto todos los jugadores empiezan con 200 puntos los jugadores que reclamen sus puntos al inicio del día recibirán más de 50 puntos diarios este es para los jugadores activos o sea cada jugador en el grupo de whatsapp va este una vez que que sea las 12 am hora perú el jugador me escribe en whatsapp reclamando sus puntos o sea me pone este yo que se buenos días o quiero mis puntos ¿me entienden? yo le doy 50 puntos automáticamente todos los días por más que no juegue las partidas todos los días va a llevar 50 puntos ¿me entienden? y eso incluye cualquier hora de las 24 horas ¿me entienden? pero mejor dicho va a decir la palabra clave quiero mis puntos si escribe quiero mis puntos va a llevarse 50 puntos todos los días o sea todos los días tiene que poner quiero mis puntos quiero mis puntos para que así los jugadores puedan este apostar sus puntos y demás ahorita van a entender eso un poquito más adelante dice los jugadores de la liga dios de la muerte pueden regalar sus puntos a los jugadores que se quedaron sin puntos lo mínimo que pueden regalar es 200 puntos y solo se podrá canjear 100 puntos para el jugador beneficiado el costo del regalo será 100 puntos restantes como ustedes saben va a haber jugadores que van a apostar sus puntos van a perder sus puntos y se van a quedar sin puntos ahora ¿qué pasa? hay un jugador que solo los jugadores del rango más alto que dios de la muerte son más de 3000 puntos van a poder regalar sus puntos o sea andan sobrados y tienen muchos puntos van a poder regalar sus puntos a los jugadores de más bajo de la liga que es los de puesto endemoniado para que ellos puedan seguir jugando porque si se quedan con 0 puntos no van a poder jugar tienen que esperar al siguiente día que reclame sus puntos así hasta que lleguen a tener 100 puntos que 100 puntos es lo mínimo que necesitan para participar en el sorteo en el sorteo tampoco van a participar si no tienen si no tienen 100 puntos ¿me entienden? por eso que es el jugador que puede regalar este el jugador que está más alto en la liga puede regalar esos puntos pero solo se le va a regalar la mitad ¿me entienden? o sea el jugador va a tener si le quiere regalar 200 puntos va a tener que darle 400 puntos y 200 puntos va a ser como pago y solamente se le va a ir 200 puntos si quiere regalar 50 puntos va a tener que dar 100 puntos y solamente se le va a dar 50 y los otros 50 son un modo de pago vale dice ¿está prohibido las burlas dentro del juego? sacar a Batsushi en son de burla o sea muchas veces nosotros hemos visto que sacan Batsushi en son de burla eso está prohibido si lo van a sacar a Batsushi para jugarlo o sea jugarlo legalmente porque necesitan usar esa fobia está bien pero si lo sacan por ejemplo están ganando por muchas llaves y sacan Batsushi para burlarse eso va a estar penalizado y estoy viendo quitar puntos pero por el momento no porque dudo mucho que lo hagan avanzar y retroceder jugadas que es lo típico que se ve en fobia avanzar y retroceder jugadas porque ya te gané avanzar eso también va a estar penalizado pero como dudo mucho que lo hagan acá porque acá siempre hacemos muchos PvP y no hacen eso a pesar que la comunidad que estamos aquí todos es bien chill bien tranquila nos matamos de risa se burlan y todo me hacen memes me bromean y todo siempre con respeto y se respeta nosotros también bromeamos y todo eso hacemos memes y todo y todo chill todo bien bacán pero esto de acá trata de ser un poquito más formal para que o sea para que mucha gente pueda unirse y no solamente nosotros que estamos aquí ahora dice avanzar y retroceder jugadas ser tóxicos en el juego y fuera de él o sea en el chat porque hay muchas veces que hay gente tóxica que se burla porque tiene nivel bajito y esas cosas eso va a estar penalizado debe primar el respeto sobre todo al finalizar de cada juego ambos jugadores colocarán su GG respecto en el chat esto si va a ser obligatorio al final de cada juego cada jugador va a entrar al chat y va a poner GG por ejemplo Pesadilla se enfrentó con Matías pone GG Matías y Matías igual GG Pesadilla siempre y cuando para primar el respeto que es lo que debe estar siempre ahora los jugadores no están obligados a participar diariamente pero si un mínimo de 3 partidas por semana el horario estará disponible las 24 horas en caso de que no esté el mod o el admin guardar ese de la partida al finalizar a ver esto es pensado en los jugadores de España porque yo acá tengo a un brother de España y tengo también a un a un a un suscriptor de Italia que también juega a Phobis y de repente ellos quieren jugar y ellos tienen el mismo horario y ellos como ustedes saben este para ellos su noche es día su noche es nuestro día y nuestro día es su noche así que si ellos quieren jugar pueden jugar a cualquier hora y simplemente el que gana o el que pierda manden el screenshot y se les suman los puntos así que o ustedes mismos no de repente trabajan y tienen tiempo en la madrugada y pueden acordar con el que les jugó para participar de madrugada normal pueden hacerlo y el screenshot me lo guardan y me lo envían al grupo y se les suman los puntos nada más por eso que hay muchas maneras de que ustedes pueden jugar en el tiempo que ustedes puedan no es obligatorio que ni bien sale el sorteo jueguen me entienden no es en el tiempo que ustedes puedan ahora el primer puesto de la liga para la siguiente esta es la regla que recién agregué en este caso yo me voy a transformar en el primer puesto de la liga ya que yo no voy a participar esta va a ser mi labor dice el primer puesto de la liga para la siguiente temporada se convertirá en Shinigami y no participará sino que tendrá que impedir que el primer lugar siga ocupando ese puesto retará al primer lugar dos veces por semana o sea dos veces por semana el Shinigami o sea en este caso voy a hacer yo voy a retar al primer puesto de la liga o sea tiene que estar mayormente aquí arriba en Dios de la muerte para recién quitarle sus puntos porque de repente recién está en Ángel de la muerte como recién comienza la liga no lo voy a retar porque le voy a quitar todos sus puntos si es que le gano quiero que lean esto dice el primer puesto de la liga para la siguiente temporada se convertirá en Shinigami y no participará sino que tendrá que impedir que el primer lugar siga ocupando ese puesto retará el primer lugar dos veces por semana el Shinigami no perderá puntos ya que no los tiene pero si le quitará el primer lugar 200 puntos y si el primer lugar le gana el Shinigami este ganará 100 puntos más todos los beneficios restantes supongamos supongamos la Tedeshoja llega al primer lugar se mantiene y yo lo reto y la Tedeshoja creo que tiene nivel 55 y yo tengo nivel 84 supongamos que le juego una partida y el me él me gana él me gana entonces él se llevaría todos los puntos o sea le estaría dando 100 puntos a él aparte de todos los beneficios que tiene ¿me entienden? uno por nivel le estaría dando algo de 40 puntos más y si me rindo le estaría dando 8 puntos más ¿me entienden? o sea estaría ganando todo eso si es que me gana ¿me entienden? pero la labor del Shinigami es no dejar que ganen ¿me entienden? y el Shinigami también va a jugar a fobias nivel 1 así que de eso no se preocupen los jugadores que reten a otros jugadores acá vienen los retos gente esto es muy aparte de los sorteos va a haber retos o sea de gente que quiera jugar contra otra gente ¿me entienden? esto se explica acá los jugadores que reten a otros jugadores no deberán tener partidas pendientes y si es así el caso de ellos podrán apostar los puntos que deseen o sea supongamos que hay jugadores que que por ejemplo tienen supongamos domingo mañana se hace el sorteo juegan y dejan no tienen partidas pendientes ¿me entienden? supongamos que la T de Soja le toca con pesadilla ellos dos juegan y ya no tienen partidas pendientes porque se estaría dando el sorteo y jugaría en su parte entonces estarían libres ellos dos pueden retarse entre ellos apostar tantos puntos los puntos que ellos quieran y así jugar ¿me entienden? y siguen sumando puntos siguen sumando puntos siguen sumando puntos pero supongamos que yo salí sorteado pero yo no juego y tengo una partida pendiente no puedo jugar ¿me entiende? porque primero tengo que jugar esa partida pendiente para recién poder apostar puntos ahora solo podrán ganar estos puntos no habrá beneficios como si hubiera sido sorteado o sea todos los beneficios que por ejemplo este la T de Soja tiene 50 de nivel de estrella yo tengo nivel 80 esos 30 puntos extra no se van a dar porque ese es un reto aparte ¿me entienden? ahora los premios los jugadores que tengan la mitad de su contrincante ah esto es verdad esta es una regla que va a beneficiar a muchos jugadores de bajo nivel los jugadores que tengan la mitad del nivel de su contrincante duplicarán la ganancia de puntos al final en caso de ganar la partida ¿qué sucede? esto solamente va a aplicar para los jugadores que tengan la mitad del nivel de su rival supongamos que sale sorteado Orus con la T de Soja y supongamos que la T de Soja tiene nivel 40 y Orus tiene nivel 20 ¿qué pasa si Orus le gana a la T de Soja? la T de Soja va a perder sus 100 puntos Orus va a ganar 20 puntos porque 20 puntos le llevaba la T de Soja o sea son 120 ahora ¿qué sucede? que Orus al tener la mitad del nivel de la T de Soja esos puntos se van a duplicar o sea ganó 120 esos puntos se duplican y estaría ganando 240 la T de Soja solamente perdería 100 Orus sería la beneficiada y ganaría 240 este punto solo va a aplicar a los jugadores que tengan menos de la mitad del nivel de su contrincante o menos ¿me entienden? o sea si supongamos tiene nivel 15 y el rival tiene nivel 40 obvio que este beneficio también aplica para ellos ¿no? de la mitad hacia abajo se le duplica los puntos finales que si es que llega a ganar la partida no si es que la pierde si es que la pierde simplemente pierde los 100 puntos y ya ahora estos son los premios gente no hay premio en dinero porque todavía estamos micios ni siquiera youtube nos monetiza el canal así que hay que conformarnos con esto por el momento esto es lo máximo que puedo dar en primer lugar en verdad la liga va a durar un mes un mes contando desde el domingo desde mañana que se va a hacer el sorteo contando desde el lunes porque el lunes empieza el lunes empieza las batallas o tal vez mañana los que puedan pero el lunes si o si empiezan las batallas dice los premios el primer lugar puesto número 1 el título campeón de la liga mod se le va a dar mod en el canal de Ryuk por dos meses o sea mod en mi canal de youtube que muy pronto voy a agregar beneficios a todos los mods la posibilidad de manipular el siguiente video que será subido por Ryuk al finalizar el evento esto incluye subida de cualquier video de cualquier juego móvil retos en fobis publicación en facebook por 24 horas ellos van a poder decirme a mi que yo pueda publicar obvio que en el grupo de fobis latinos cualquier tontería no sé un montón de cosas pero siempre cuento por favor que prime el respeto se puede hacer publicación de todo tipo menos insultos cosas así hacia otros jugadores si puedo hacer cosas como publicar una broma hacia mi normal yo lo voy a publicar o puede ser un video de cualquier juego móvil de repente ustedes tienen un juego interesante y como yo digo yo mi mente es cerrada y yo solamente juego pocos juegos me dicen no quiero que juegues este juego yo me lo tengo que descargar y tengo que jugar me entienden pero por favor que sean juegos de poca memoria porque si no se va a demorar mucho el video los retos en fobis por ejemplo me dicen quiero que juegues una partida solo dimensionales quiero que juegues una partida solo zombies quiero que juegues una partida solo cosas que revivan y yo voy a jugar independiente pierda o gane ese video se va a subir al canal y cosas así un montón de cosas ustedes también se pueden imaginar muchas más cosas de videos que pueda subir pero esto si retos en la calle eso si no gente eso si no porque no lo veo beneficioso hacia mi imagen ahora el puesto número 2 dice el título segundo campeón de la liga muete en el canal de Ryuk por un mes y Ryuk te llamará por el sobrenombre que te elijas durante una semana entera obvio que va a estar en el grupo y cada vez que él me hable yo me voy a dirigir a él como no sé el nombre que él se ponga este yo que sé dios de Ryuk este padre de Ryuk me entienden cosas así ustedes ya tienen imaginación para agregar yo los voy a llamar por eso durante una semana entera y el puesto número 3 que es el mejor premio que puede existir en toda la vida el título es aspirante campeón de la liga es un besito por parte de Ryuk gente este premio nunca nadie se lo va a dar así que ya saben ahora la ruleta esta es la ruleta por ejemplo ahorita bueno ahorita está bujeada ahí está ya se arregló así se va a dar el sorteo gente ahorita tenemos estos 7 participantes contando con Pineapples que no me ha dicho nada pero sé que ya participó porque ya me dijo se va a girar la ruleta supongamos ahorita sale esto vamos a ver quien sale esta es una suposición no es un sorteo un sorteo si o si que se es una suposición un ejemplo por ejemplo sale Crowpoint vale tachamos a Crowpoint y le damos de nuevo girar la ruleta con quien se va a enfrentar Crowpoint ah verdad felizmente ya que estamos en la ruleta les voy a explicar algo más con Horus Crowpoint se estaría enfrentando con Horus me entienden así tachamos a Horus que ya tenemos el primer emparejamiento y de nuevo giramos la ruleta y así sucesivamente como se dan cuenta tenemos un número impar que sucede va a sobrar uno el último que sobre siempre y cuando hay un número impar me entienden ahora le toca la testoja el último que sobre va a ganar 100 puntos como si hubiera ganado su batalla solo 100 puntos nada más y no va a participar y va a estar libre de la batalla me entiendes eso sería todo bueno gente no me quiero expander más así que esto sería todo si ustedes tienen preguntas déjenme en los comentarios que yo se las respondo y si me quieren agregar al Whatsapp también déjenme su número en los comentarios y si no quieren dejar su número les dejo el enlace de chat de Whatsapp que va a estar aquí en la descripción y pueden entrar ustedes y decir yo quiero participar y los agrego dicho esto finalizo el video las preguntas me la dejan en los comentarios nos vemos chau chau chau